Zona 7 Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a San Si Puedes Que tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico, San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegría canté Eres muy rico, San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegría canté San Si Puedes, tierra de amor San Si Puedes, tierra de fe San Si Puedes, tierra de fe ¡Vuelva! Sobecito mi amor Hoy quiero gozar, quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a San Si Puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico, San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegría canté Eres muy rico, San Si Puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces te alegría canté San Si Puedes, tierra de amor San Si Puedes, tierra de fe San Si Puedes, bella mansión San Si Puedes, tierra de fe San Si Puedes, tierra de fe Huepa San Si Puedes, tierra de fe San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto original Dando de la tierra mía Yo les brindo mi alegría Para que puedan gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San Fernando San, 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 San Fernando